Hola, bienvenidos a Tecnologías de la Información y la Comunicación. TIC es una asignatura online que te entregará las herramientas necesarias para desenvolverte en el mundo de las tecnologías y las comunicaciones. Esto significa que podrás sacar provecho de las herramientas tecnológicas que tenemos a tu disposición. Como es una asignatura en modalidad semipresencial, te permite mayor flexibilidad de tiempo, ya que la plataforma está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Tú defines los días en que participarás en las actividades, por lo que es necesario tener ciertas competencias como autogestión y disciplina para abordar esta nueva forma de aprender. Necesitarás de un computador con acceso a internet. En caso de que no cuentes con ello, puedes utilizar los laboratorios de la sede. Esta asignatura se estructura en tres unidades de aprendizaje, donde combinarás sesiones presenciales con tu profesor en sede y sesiones online de autoaprendizaje en nuestra plataforma. La primera unidad corresponde a la importancia de las TICs y en cómo éstas han evolucionado y revolucionado nuestras vidas en distintos ámbitos. La segunda unidad trata sobre la búsqueda, análisis y procesamiento de la información. Esto es, cómo utilizas la información que tienes a tu disposición gracias a la tecnología, con el fin de resolver problemas cotidianos o bien resolver un desafío en tus estudios o trabajo. La tercera nos desafía a comunicar información utilizando las distintas herramientas de Office como Word y PowerPoint, entre otros. No solo aprenderás a cambiar color a un texto, sino a usar estas herramientas con el sentido de comunicar. Atención con esta información. Cada unidad de aprendizaje tendrá la siguiente secuencia. Primero, asistirás a una sesión presencial de inducción, la que se realizará en tu sede y con un profesor de la asignatura. Luego, seguirás desarrollando distintas actividades y evaluaciones de autoaprendizaje, las que realizarás en nuestra plataforma online. Para finalizar cada unidad, deberás rendir una evaluación presencial en tu sede y con el docente de la asignatura. Y como última actividad de la asignatura, deberás rendir un examen presencial y obligatorio, el que además tiene una ponderación de un 25% sobre tu promedio final. En este proceso, nunca estarás solo, porque recibirás el constante apoyo del tutor virtual, quien se encargará de recibir todas tus consultas técnico-administrativas y también de recordarte sobre las fechas de las evaluaciones, tanto online como presenciales. Es importante que recuerdes que en tu plataforma podrás encontrar el calendario de la asignatura con las fechas de inicio y término de las actividades que deberás desarrollar durante todo el semestre.